... ... ... ... ... Pero antes, un terrible demonio se interpuso en su camino. ... ¡Papre, sobrito! ¡Papre, sobrito! ¡Oye, ya caminé mil millas! Aún después de haber visto haber sido severamente mordido por una o otra cabra de serpientes, haber matado al Raksasa no fue nada fácil. ¡Ay! ¡No la friegas ya, no! Más dura, preso de piedra, comenzó a adonar sobre su capacidad para vencer a este último, de veritas, de veritas, Último obstáculo para salvar a la princesa va a alasar. Así que se defendió del primer empate del demonio. ¡Papre, papre, pp! ¡Papre, pp! ¿Qué te están diciendo? ¡Papre, pp! ¡Papre, pp! Ok. Con uno de sus más poderosos golpes, más dura, empatió al demonio. al demonio. Ok. Con el poder de su mente más dura venció al demonio. ¡Oh! ¡Balazala! ¡Balazala! ¡Venció al demonio! ¡Balazala! 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 ¡Oh, que venga! ¡Oh, amada! He llegado hasta aquí a salvarte de ese gran demonio. ¡Oh! ¡Mi héroe! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por salvarme! Eh, no, ¿de qué? Este, bueno, pues, tras haber pasado todo esto, no sé, me gustaría saber si, pues tú y yo, ya sabes. ¿Ya sé qué? Pues, no sé, tal vez podamos besarnos. ¿Qué? Pues, no sé, digo, ya pasé por todas estas cosas, acabo de matar a un demonio con el solo joven. Ay, ¿crees que por haber recorrido miles de millas hasta el reino, haber sobrevivido a la horda de serpientes asesinas y haber matado dragones, demonios, ogros, ¿tienes derecho a un beso? Y no olvides a Anaxasa que mató a tu madre y un propeno. Este, pues, sí, tal vez sí, tú y yo nos vamos para allá. ¿Qué? Mira. ¿Ya ves? Cualquiera puede venir a rescatarme si así lo deseo. Ok, ok, entonces, que venga Arjun a por ti. Ah, Arjun, eh, eh, no, espera, eh, ¿sí? Bueno, 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 si solo es un vestido, un pequeño, sí. Va a ser un tío, te lo prometo. Este, ah, ahí sí. Está bien. Este, ¿puedes tocar tu hombro? A ver, ahí está, sí. Me ha hecho apurete, ¿no? Ok, sí, sí. Bueno, espera, espera, espera. Eh, siempre nada más. Olé a tu pelo. Y... Bueno. No te preocupes, a todos les pasa. Es que, es que, es que, es que, es que... De verdad, a todos, a todos les pasa. No sé de verdad que me hizo, este, pues, ese raksasa y... Las tíboras, las tíboras, seguro, este... Seguro fueron las tíboras. El estrés, el estrés, no sé. Si, ya lo intentemos de nuevo. Eh, sí, al ratito. Yo creo que deberías esperar un asunto, un minutito. ¿Qué pasones, ah? ¿Cómo estás? No. No olvido de mí. Ay, este... Acabo de ser salvada por este amor. Uy, basta. Esperna, basta. Oye, oye. Hace un rato te vencí. Ah, sí. ¿Y no ves que necesito consumar el amor con mi amada? Eh, en unos cinco minutitos, claro está. Digo, claro, nada más que me des estrés, ¿verdad? Oye, nena, con este cuerpazo que me he hecho, ¿no te gustaría, pues, no sé, perdernos un ratito? Ah, cinco minutitos. Si quieres, en lo que se repone más dura, yo hago lo correspondiente con la mía. Ah, cinco minutitos, claro, nada más que me he hecho. Nos ubicaremos ahora en el reino de Maespan. En él, reinaba el grandioso Archuna Sassabau. Archuna era la encarnación de mismo. Era un rey sabio, justo y tenía gran poder sobrenatural. Su famoso primer ministro era Ban Ban Soman, un poderoso guerrero que era soberbio y presuntuoso. Tenía un hermano menor, Ban Ban Sokasran, que había nacido deforme, pero que poseía un gran corazón y una fuerza espiritual.